Estas son parte de las reliquias que se conservan en la diócesis de San Isidro del General y que guardan mucha historia. Es por esa razón que proyectan tener un pequeño museo en la catedral, que estaría ubicado en la antigua capilla donde estaba expuesto el Santísimo. La iniciativa la encabeza el cura párroco Luis Picado, quien dijo que hay muchas reliquias que muestran parte de la historia de la iglesia católica en la zona y que quieren compartir con la población. El proyecto se estaría concretando como parte de las remodelaciones del templo. Esa capillita antigua, vamos a ver si Dios quiere, nos da el presupuesto, la fe de nosotros debemos estar ahí en un pequeño museo. Aquí la catedral tiene algunas reliquias sumamente importantes, por decirle algo, el anillo de Monseñor del Fin Casada, el cáliz, el copón que él usaba, incluso hasta con el mismo nombre de él, la fecha. Eso entre muchos otros hay también un sagrario de mucho valor. Tenemos un San Isidro Labrador que anda con la misma edad de la parroquia, entonces de muchos años y entonces lo logramos rescatar y los tenemos acá. La idea es colocar reliquias con una pequeña descripción para que la población conozca más. Eso entre otras cosas importantes que van a ver ustedes, como una maquinita que tenemos ahí para contar la plata, la plata blanca, el menudo, que eso quién sabe cuántos años tiene, entonces queremos darle valor a esas reliquias, a esas cosas importantes de acá de la iglesia, entonces esta vez sea un futuro muy cercano, a ver si vamos a construir ahí un museo para que la gente durante el día de 7 de la mañana a 7 de la noche puedan venir y puedan visitar. El museo forma parte de una serie de remodelaciones que se llevan a cabo con una inversión que ronda los 35 millones de colones. El mayor trabajo fue el cambio de la instalación eléctrica. Paralelamente se colocaron varios candelabros, los cuales embellecen aún más el espacio. Ya en la parte de atrás donde estaba la capilla se hicieron varias modificaciones, entre ellas se reubicó la sacristía. Se pasó la adoración perpetua al Santísimo en un espacio más privado para los adoradores. También hay una salita de espera y se construyó un pasillo para ubicar las imágenes. En el caso del Santísimo, la reserva fue trasladada frente al presbiterio. Con estas mejoras esperan que los fieles se encuentren en un lugar más acogedor y armonioso.